Con el tema de Isabel Chena Bonito Párquenle por ahí Que tanto me gustaba Se llama Isabel Oye Isabel, tan bonita es tu cara Oye Isabel, no cuento las palabras Para que te dejas el tiempo Yo estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir Tu nombre Isabel Toda la mañana yo la veo cada vez manita Y no me parece que necesita Que en el campo brosa la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Y para todas las chabelitas Que encima se me correa ¡Suegan más! ¡Eso es eso! ¡Cuál es el favor! ¡Cuál es el favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!